Miles de estelianos se suman a firmar la carta dirigida al presidente y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo justicia y reparación para las víctimas del golpismo en el país. Es una acción ciudadana la que vamos a hacer porque lo que está planteado aquí en este levantamiento de firmas que vamos a hacer en todo el país, particularmente en este ley, es demandándole a las autoridades, a la Corte Suprema, a todas las autoridades competentes, que el peso de la ley en toda su dimensión pueda ser aplicada. Esta jornada es una verdadera manifestación pacífica que demuestra la unidad de los que quieren paz y justicia para todos, el pueblo nicaragüense. Compañeros presidentes, compañeros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hermanos nicaragüenses, las familias, el pueblo honrado, trabajador de nuestra Nicaragua, exigen justicia y reparación ya. Las firmas respaldan el actuar de las autoridades de Nicaragua en búsqueda de restablecer la paz a través de la justicia, porque los hechos de violencia no pueden quedar impunes. Encontrar la justicia, que muchos familiares la están pidiendo, mucha gente que fue afectada, que fue humillada, gente que fue torturada, que fue secuestrada, está pidiendo que esto no puede quedar así. Paz, justicia y reparación ya, es el clamor de los estelianos. Lenín Muñoz, lo que se vive.